Tenía parte dentro de Luna y lo tiene a través de tu hija en la ficción. A través de mi hija. Me ha hecho una ilusión. Sí, ¿verdad? Porque hay una barra de ballet. Yo chivo alguna cosita así. ¿Y le has dado algún consejo? ¿Le has enseñado algún paso de ballet? Bueno, es que ha trabajado muchísimo Lucía. Porque Lucía es mi hija que en la serie se llama Leire. Ella nunca había hecho ballet. Y cuando le dijeron que su personaje era una niña que había estudiado durante muchísimo tiempo, o estudiado, no había hecho ballet durante muchísimo tiempo, se echó las manos a la cabeza. Porque realmente la danza es muy difícil y sobre todo para que seas una buena bailarina tienes que hacerlo desde que eres muy chiquitito, chiquitita, para la elasticidad y todo eso. Entonces, bueno, tiene una doble, pero en muy poquito tiempo y con lo tenaz que es ella, porque Lucía ha mejorado muchísimo. Ella en el primer capítulo está estupenda, pero según van avanzando los capítulos es una niña que ha demostrado que han accedido para esto. Y es increíble porque había momentos en que realmente te lo creías. Y eso que al principio, como todas las adolescentes, es que va así. Y digo, no, decía no. Y entonces yo iba por el pasillo y decía, Lucía, y hacía. Derecha, claro. Pero vamos, eso me lo hacía mi madre, que era profesora de ballet, que me decía, Belén. Y Belén se ponía recta. Claro, se necesita mucha técnica y muchos años de preparación, sobre todo para conseguir esa elasticidad. Bueno, pues lo veremos que es una pista también, un avance más. Pero es que aparte de la serie Belén, has estado grabando una película con Antena 3 Films, acompañada de José Coronado y Diego Silva, que se llama El Cuerpo. Y dice Diego Cabrales, que tiene 16 años, dice, eres mi actriz preferida, soy súper fan tuyo. Dice, ¿cómo has compaginado todo esto, mujer, con El Cuerpo? ¿Es posible? ¿Se sacan horas en el día? Mira, para empezar, te digo una cosa. ¿Cómo se llama, Álvaro? Diego. A ver, Diego, a ver, Diego, me hace muchísima ilusión que sea fan mío teniendo 16 años, que no sepas. 16 añitos, ¿eh? Que no es el único Belén. Bueno, ya verás, cuando empiece la serie creo que vas a cambiar de gustos, pero no me parece mal porque va a ser lógico, ya verás. Lo entiendes, ¿verdad? Que tenemos unos adolescentes maravillosos. Mavísimas. Como actrices y también que son estupendos. Lo del tiempo. Hay tiempo para todo. Sobre todo, si te gusta. O sea, yo lo que digo, muchas veces si estás haciendo un trabajo que no te gusta, aunque sean pocas horas, te cuesta una barbaridad. Pero si te gusta, bueno, yo es que ya he dado un momento en que, claro, como me gusta tanto y hablo tan así a la gente de mi entorno, parece que es que no hago nada. Y hay un momento en que te voy a decir, oye, chicos, es que tengo que dormir, es que me levanto a las seis menos cuarto de la mañana. Claro. Y te voy a estudiar por la noche, o sea, que a mi entorno le digo, sí, sí, no, sí, yo estoy encantada y me oís que yo disfruto y todo, pero es que trabajo. Claro. Y se saca tiempo porque realmente cuando te gustan las cosas no, para empezar no hay horario y si te sabes organizar, si te sabes organizar sacas tiempo. Eso es fundamental, organización en todo. Además, luego, yo supongo que en Globo os tratan muy bien y os han cuadrado los horarios y todo. Para poder compaginarlo. Sí, bueno, yo de hecho les he prometido, le he prometido a la productora que en un largo periodo de tiempo no voy a hacer nada porque es cierto que se vuelven locos. Sí, de verdad. Luego, aparte, en la serie también tenemos varios actores catalanes. Sí. Uno gallego, César, catalán, gallego y a Belén López, que es sevillana y que viven en Sevilla, en Galicia y en Barcelona y vienen a grabar la serie, con lo cual hacen encaje de bolillos muchas veces. Eso es de producción. Y entonces les prometí que este personaje no era un personaje con muchas secuencias, pero les he prometido que me iba a estar quietecita un rato. Sí, no, has hecho promesa, veremos a ver lo que tarda, porque pregunta, César, por aquí, Belén, esperando ansiosa verte mañana en la serie. Desde hace años te considero la mejor actriz española, adaptable a cualquier entorno y situación, sigue así. Dice, ojalá que puedas compatibilizar bien la tele con el cine y así podremos disfrutar un poquito más de tu arte en la gran pantalla. También, gracias por existir, un beso enorme de una gallega, Xiana. Qué mona. Qué mona, ¿verdad? Y además tengo un recuerdo de Galicia tan bonito. Qué bien se conoce. Ya lo conocía antes, pero cuando hice mar adentro... Y qué bonita es Galicia. Cuando hice mar adentro me pasé mucho tiempo en stand-by. Os explico lo que es stand-by. Como se supone que en Galicia llueve mucho, pues estaban las secuencias que se querían rodar y las que se podían rodar si llovía. Entonces yo estaba en las que se podían rodar si llovía. Con lo cual estaba allí, siempre esperando, me cogía mi cochecito y me perdía, y nunca mejor dicho, por los parajes de Galicia y me pareció maravilloso. Maravilloso. Inamorada. Y también estuviste por el norte rodando el orfanato. Sí, en Asturias. En Asturias. Sí, en Llanes. Y yo estuve en la casa de Llanes. ¡Ay, no me digas! Sí, y me hice una foto allí. Qué bonita es esa casa. Pero qué espectacular es esa casa, y hago este paréntesis, que está además en un solar en medio del pueblo. Sí, pero con un jardín y unos árboles maravillosos. Increíble, ¿verdad? Y la casa tiene su punto, ¿eh? Sí, sí, sí. Que cuando nosotros rodábamos fuera y había que subir porque el baño estaba en la segunda planta, yo me aguantaba todo el día. Porque yo si era de noche no subía. Y yo después de ver el orfanato te aseguro que tampoco me arrimo mucho por si acaso. Por si tenía en la segunda planta unos retratos hechos a carboncillo. Que parecía que te pusieras donde te pusieras, te estaba mirando. Te estaba mirando, ¿verdad? Espectacular esa casa que está en Llanes. Muy bonita, preciosa. En Asturias. Te dio muchas satisfacciones más adentro. Sí. Y luego algunas han venido de la mano de Antena 3, con los ojos de Julia. Y la otra era, refresquenme la memoria. El orfanato. El orfanato, eso es. El orfanato. Y dentro de poco disfrutaremos del cuerpo porque esa ya está terminada, está rodada. Está rodada, pero bueno, no sé. Yo creo que ya la gente sabe mucho más de cine de lo que se sabía antes. Pero cuando se acaba de rodar una película, luego hay un proceso de postproducción, de montaje, de sonorización, de música. Que es muy largo. Entonces, yo me imagino que esta película saldrá a finales de este año. A finales de este año. Lo que sí que tenemos mañana, y eso es casi inmediato, es el estreno de Luna, el misterio de Calenda. Nos queda poquito que decir porque preferimos que sean ellos los que vayan averiguando, investigando a la par de Sara qué es lo que va pasando en ese pueblo. No voy a decir maldito, pero sí... No, no es maldito. Fíjate, a mí lo que estábamos hablando antes, el tema de las leyendas, a mí me parece maravilloso. A mí me hubiera gustado que mis abuelos hubieran vivido lo suficiente como para que me contasen historietas de sus pueblos. Claro, y yo que vengo de Toledo, que es ciudad de leyendas por excelencia, muchos siguen viviendo esas calles y muchos de los callejones de Toledo... Claro, la ciudad de los reyes. ...viven de sus leyendas. Leyendas que veremos a partir de mañana en el misterio de Calenda. Algunas me han dicho a mí que tienen que ver con los hombres lobo. Sí, ya lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo, ¿no? No, no digo sí. Ay, yo lo sé, no sabéis más que yo. Sí, lo saben. Yo lo sé, pero no sé si lo saben. Sí, lo saben. No sé si sabes que yo sé que sabes. Sí, lo veremos, chicos, a partir de mañana. Para mí, Belén, por segunda vez ha sido un enorme placer compartir esta tarde contigo. Yo soy de los que tienen la suerte de compartir 40 minutos contigo por segunda vez. Por segunda vez. Bueno, cuando empiece la peli... Será por tercera. Cuando empiece no, cuando se estrene. Cuando se estrene. Ya estoy con el chip de televisión, cuando empiece. Cuando se estrene la peli, volveremos. Si Dios quiere, la tercera. Amenazamos con la vuelta. Quiero que seas tú la que te despidas e invites a la gente mañana a unirse a nosotros, al misterio de Calenda. Bueno, chicos, por favor, os lo pido. Esto no es forma de hacerlo, porque tendría que deciros, os va a encantar la serie, que sé que os va a gustar. Pero, sobre todo, lo que nos apetece mucho a todos nosotros es que disfrutéis tanto como hemos disfrutado nosotros haciéndola. Y va a ser un ratito bueno, que hay muchas cosas en el día que a lo mejor no nos gustan y en este ratito nos vamos a olvidar de ellas. Pues ya lo sabéis. Me acojo a su invitación, os la traslado de igual manera. Nos vemos mañana aquí en Antena 3 con el primer capítulo de Luna, el misterio de Calenda. A las diez y media. A las diez y media, aquí, en Antena 3. Adiós. Adiós.